Era lo que iba a decirte, gracias Mario Marito Lemos en su debut del territorio nacional Así que bueno, penal con barrera Nos comimos todo el amague del relato Es lo que tiene el VAR Porque en una primera instancia Cristian Ferreira había pintado el penal Y bueno, después hizo la seña del VAR y volvió a señalar el punto de penal Bueno, hay tiro libre cuando prácticamente se nos comieron 3 minutos en esta jugada Así que vamos a ver Tiro libre Prácticamente que en la línea del área En la media luna Están preparados detrás de la pelota Franco Fahundes Y ahora se desentiende de la misma Diopole En definitiva va a ser Fahundes Se prepara el número de gesto y color Yo veo la barrera muy cerca Juega de ahí, se la deja por el te está, ¡Gol! 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 Silveira Casi, casi, casi llegando a los 90 minutos Nacional 1 Y merecido ¡Gol! 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 Hemos visto 3 jugadores en la barrera del lado izquierdo Y Franco Fahundes abrió la billetera del pensamiento Y le dijo Tomácelo ¡Ay, ay, ay, eh! ¡Ay, ay, ay! Estoy mirando Estoy mirando el bar Porque No sé cómo estaba Diego Polenta ahora Este, pero bueno Fue tremendo Tremenda jugada Me hizo acordar al penal de Messi Que se la dejó a Suárez Pero bueno, hay que ver Qué es lo que pasa ahora Porque Polenta Hay que ver dónde estaba parado Un gol de grito De gol que se festeja como loco En un partido que se jugó como el traste